Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, hoy Levilla 3 estamos aquí en The Bookwalker, episodio 3 y capítulo 3 como tal. Tenemos que encontrar... ¿Qué he dicho? La varita de Cornelius y estamos en la paradoja de Cornelius, así que me preveo magos. Primero sale alquimista, que más o menos era un poco... pero bueno, a ver, a ver qué tal. ¡Uf! ¡Gente! Creo que esa señora de ahí no me ha visto, pero ese sí me ha visto llegar. ¿Roderick estás? ¿Qué remedio? Ya sé cómo convencerte de que no soy una persona fría y cruel, y sin corazón. Bueno, y desagradable, y a alguien a quien no le importa a nadie más que él mismo. Bueno, oye, para. ¡Silencio! Perdón, mi plan es que no voy a herir a más personajes. Claro, es lo que se te ha dado de perlas hasta ahora. Voy a ayudar a todos. Vamos a ayudar a toda aquella persona a que nos encontremos en este libro. De hecho, no nos dejemos a nadie. Me huele raro. Venga, he cambiado de verdad y te lo demostraré. Comencemos con este de ahí. Hola, ¿necesitas ayuda? Yo... No, gracias, todo bien. Bueno, pues uno menos. ¡He dicho silencio! Busquemos a más personajes. Un momento, ¿a por qué hemos venido a este libro? Ah, eso, tengo que encontrar la varita de Cornelius. ¿Una varita mágica? Seguramente, y es un trabajo que necesitan ya, pero yo creo que podemos ayudar a todo el mundo antes, ¿no? Vale, pero te estaré vigilando. Estás muy raro hoy. No te decepcionaré. Ah, nos podemos ir. Hay que ayudar a todo el mundo. Literalmente todo el mundo. Apareces sin inventario cada vez que... Una caja con ropajes escrito. Cajas húmedas o de tierra húmeda. El caja ha subado a todo el espacio de vistas para enviarse. Están atadas con plástico. Me has trabajado desde la mudanza y te das cuenta de que desde aquí no te ven probar en una caja. Te vas a cortar el plástico con las manos, pero no puedes. Y encima te provocan cortes. Y encima. Se está mirando, ¿eh? Pone cuidado, frágil. A ver. Hay trabajadores sentados en cajas de cartón fumando. Las cajas se están venciendo por el peso. Hola. Los trabajadores se giran lentamente hacia ti y se paran un segundo y vuelven a lo suyo. Me voy a partir la espalda de mover esto. Deje que te pusieras un cinturón. Contestamente se golpea su barriga mostrando su cinturón. El albiucho mueve el mechero sin ganas y lo acerca la llama al sello de metal y mantiene cerrada la caja. En nadie menos el sello de metal se funde y queda al suelo. A ver qué tenemos aquí. Dice mientras se buscan entre los objetos de la escuela que están envueltos en el papel. Toma ya. El albiucho saca algo de la caja. Brilla y es de cristal. ¿Para qué de ustedes quiere esa cosa inservible? Y yo qué sé. Me la quedaré como recuerdo. Alumbrará mi casa. Eh, tú, devuélvelo. ¿Quieren ir a tu feucho? Cojo lo que me da la gana. Llevo todo el día con estas cajas arriba y abajo y me merezco un regalito. Devuélvelo. Te lo digo por última vez. El trabajador no parece asustado. Vale, mangarse. Voy a enseñar lo que es un bueno, Ricky. Vale, se levanta de la caja. Toma ya. Toma ya. Eres un imbécil de armas tomar. A mí me parece que se ha mandado poco a poco el suelo. Vale, tú ganas. Tira la caja y la deja en su sitio. Así me gusta. Los trabajadores tenían enfadados con el ceño fruncido. Toda paliza. ¿Hay algo aquí? Ahora ves la... Abres tú algo y te lo llevas. Un objeto de estos. Oh, tablón de anuncios. Pues un mensaje de tablón de anuncios y información. Se vienen varias secciones. Empleos en la escuela. Se necesita recepcionista a tiempo parcial. Requisitos mujer de más de 50 años. No cumplo ni una. Se busca un administrador de sistemas. Pago por horas. ¿Qué tipo de administrador es ese? Sigamos buscando. Anda, en este encaja esa aparición. Se necesita conserje. El lema de la escuela. Abrazando nuestras diferencias y superando los obstáculos. Información. Director Robert LeMantier. Diferencia de Educación. Números 0023. No las laborales. 8 a 20. O las visita para alumnado. 16 a 17. Luego coges sugerencias. Coges el fino libro devastado en la pared. Hay insultos por toda la portada. A los vulgarinos no les gustan mucho los magos. Parece que no. Aquí pone. Dejad de ocupar tanto espacio en la ciudad. Imaginad que para qué podríamos haber construido de no estar vosotros. Nadie de este magnito vecindario puede vender su casa si es por vuestra culpa. Vaya. Es una escuela de magia. Pero... ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La defensa no te mira. Tiene toda su atención de darle a la pequeña televisión que está sobre la mesa. ¿Te puede ayudar en algo? ¿Tú? ¿Ayudarme? La mente a la estreja sorprendida. Pero sus palabras no hacen que se despegue el televisor. Así es. He decidido que vaya a todo el mundo. Pero los dos de afuera. Esos dos no merecen ayuda. Vaya. Si tenemos un samaritano. Por segunda vez. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿Mentimos? Estamos full mentira, ¿no? Me voy a olvidar a todos los personajes del libro y luego voy a robar la vida de Cornelius. ¡Claro! Continuando la televisión. No estaré en un centro de trabajo. ¿Vosotros queréis un corseje y yo un trabajo? Sí, sí. Llevamos buscando. La defensa está poniendo los ojos en blanco. Pero por fin no se espera tres y se viene por primera vez. ¿Por qué tienes esas pintas? ¿Eso es tu cara de papel? Mentira. Tuve un accidente. Lo siento mucho. No lo siente. La defensa... La defensa... Me ha hecho gracia. La decepcionista abre el cajón de la mesa y con suspiro sacó unos formularios de color rosa, amarillo y verde que suelta una nube de polvo en cuanto os dejas caer sobre el escritorio. ¿Vas a tardar mucho? Eh... Nombre habrá preguntado. ¿Tien? ¿Alejas a productos de limpieza? ¿Productos de limpieza? ¿No sois todos magos? Responde la pregunta. No tengo alergias. Fantástico, contratado. ¿Ya está? Toma un cubo y un trapo. A mi vez se te ibas a entrar a la biblioteca, limpia el polvo de las estantillas y vuelve cuando hayas acabado. ¿Y el producto de limpieza dónde están? Ya nos quedan. Tres blasones en las casas de la escuela. Son cuadros... Son cuadros reales. Creo. Bueno, este me suena mucho. Chiquitilla la biblioteca, eh. Es una estadía de más polvo y se me cae algo de agua para el trapo. ¿Por qué? Pues quitar el... Bueno, con agua. La idea que se olvidaba de poner estos libros de la venta. Puede que haya algo interesante por aquí. Encojar un libro al azar. Es el primer libro que coges y te encoges. Por un momento has pensado que te entrarías en él. No ocurre nada. La humedad ha consumido completamente el libro. Es un lugar muy oscuro como para albergar una biblioteca. Cuánta humedad. Odio ver los libros en este estado. O sea, por el lío de dañado en su sitio. Claro, ¿qué pasaría? Bueno, no se puede, ¿no? Meterte en un libro dentro de un libro. No tiene sentido. Es la santería más grande de la sala y tiene una capa de polvo que apoya hacia el... ¿Y qué pasa si en un libro tú escribes que los busca libros pueden entrar en los libros? ¿En todo eso pueden entrar en los libros? Es la santería más grande de la sala y tiene una capa de polvo. A veces el trapo de forma inconsciente que tienes que entrar en los libros. Bueno, usted busca algo de agua para el tra... Joder, estamos con lo mismo. Las santerías no se van a limpiar solas. Ah, mira. Los viejos en esta caja. Pues si no, sin agua, a buscar agua. Baño. Quizá en el baño haya agua. Joder, qué guarrada. Blas, dice. ¿Vas a hacer esto? Porque... Me imagino que a lo mejor no hay que hacerlo, ¿no? Puedes pasar de ahí y ahí está. Pero bueno, aquí estamos. De verdad, no hay otra forma de entrar en la escuela, como es el tapo del cubo y los primes. No dejan de entrar a cualquiera a través del vestíbulo principal. Ahí está la barita de Cornelius. Y la barita no es la única cosa que hay. ¿Qué más hay? Todos esos personajes a los que dijiste que ayudarías. Ah, sí. Te aconsejo que sigas haciéndoles creer que eres un consejo incluso cuando entremos. Eso no es lo que me esperaba cuando me dijeron que iría a una escuela de magia. En la segunda estantería veis una nota de papel armillenta. Se tiene que ver que hay un libro. Lees la nota. Parecen los apuntes de un estudiante. A ver qué pone. Hay una barrera que existe alrededor de nuestro sistema solar. Un muro cubierto de símbolos. Cada símbolo te permite usar un hechizo. Se dice que ese muro nos protege a amenazas externas. Se atribuye la desaparición del símbolo al constante ataque que se ve sometido. ¿Qué pasa cuando todos los símbolos se destruyan? Eso mismo. ¿Qué pasa si alguna vez se destruyan? No ves el papel y lo tiras. No te preocupes. No estaremos aquí cuando ocurra. Te cubres al trapo. Te cubres al cubo y al podro de las estanterías. Bueno, ya casi está limpia. Ojo de las dejo increíble. Es un trabajo repetitivo. Y comienzas a fijarse en las estanterías. Se paran en una carpeta antigua. Ahora buscan la carpeta. Limpias el podro de la carpeta que tiene el plasón de la cabeza de un hombre y una inscripción. El gremio Baratus. Ni más que cosas aburridas y no te da atención más de las primeras. Pero encuentras una carta de esquita a mano bien escondida al final. Querido Porémus. Te pido que aceptes a otra persona del gremio. Sé que vas a protestar, pero no pienso discutir. Entiendo que ya has leído el informe. Hay un aspecto religioso que no comenté porque quería que quedasen entre nosotros. Usan a los magos para fines militares. Según sus creencias, los magos tienen que usar sus poderes para destruir a los ejércitos enemigos. A día de hoy, por supuesto, eso es muy difícil. Pero lo único que te pido es que no les quites la vista de encima a todos esos estudiantes. Una vez terminan sus estudios, sigan directos al campo de batalla. El gremio Baratus. Vale. Bueno, si es limpio, no es inercio. 20 minutos más tarde. Bueno, ya que está, ya que se está limpia. Buenas etapa en el cubo y comienzas a quitar el polo a las estanterías. Hay algo escrito. O sea, me nada. Parecen runas. No, son palabras. Dice segunda balda, tercer libro por la izquierda. Esto ya está. Todo limpio. Me ibas a decirse a la recepcionista. Segunda balda, tercer libro por la izquierda. Segunda balda, tercer libro por la izquierda. ¿Qué querrá decir? Joder, pues... Quizá ahí. Segunda estantería, tercer libro por la izquierda. ¿Este? Sacas el libro y escuchas un clic. ¡Hostia! Le dieron cinco años para confirmar la teoría de que la magia de nuestro mundo se dio en intervención divina. Al final la teoría se acabó descartando. Hay una mesa de escribir muy elegante bajo las escuelas que han visto mejores días. Hay un pequeño candado en la cajón de la mesa. Anda, un candado. Segundo que hay algo importante dentro. Abre, abre. Vale. No se nos puede olvidar el candado. ¿Ganzúa o alicates? ¡Oh, palanca! ¿Has terminado de quitar el polvo? Pues sí. A ver si es cierto. Espesa. Apágate visiblemente contra su voluntad. No está mal. Me encanta ayudar. Miras de soledad una sonida y esa roderí. Pues vete ya. Venga, que tienes otra cosa que hacer. Quería preguntarse sobre la varita. No hay tiempo. Voy directamente al despacho del director. Se ha armado algo y tienes que limpiarlo. Pero pasé hasta el final y luego a la derecha. Te he abierto ya la puerta. Impresionante. He dicho a la derecha, ¿no? Es un altar algo opulento. Aunque cutre. Tiene de centro una varita mágica en un pedestal. No pensaba que estaba tan a la vista. ¿El qué? Esa es la varita de Cornelius. La que tienes que encontrar. ¿Lo recuerdas? Ah, es verdad. Pues nada. Ayudaré a los personajes del próximo libro. ¡Ja, ja! No hay más que un cristal hueso entre la varita y tú. Un candado pesado. Se encuentra bajo el papel infinitamente cerrado. En el alrededor. El periódico está completamente vacío. Escucha a esa gente discutir a la puerta de tu derecha. ¿Funciona esa cosa? Saluda la cámara. Esa cosa nos observa y graba todo lo que ocurre. ¿Y qué más da que nos grabe? Rompe el cristal, coge la varita y... Vayámonos, que te frena. La varita parece que mi línea de pintura se ha desconchado en algunas zonas. Se evite un brillo, un zoomio muy tenue. Nunca había visto un cerrojo así. Es más, es como una espiral. No creo que siga una ganzúa así de mucho. Pues rompe el cristal. No quiero hacer ruido. ¿Pero qué te pasa hoy? Te lo dije, no soy una mala persona. ¿Eh? ¿Eres el nuevo conserje? Es un hombre de mediana edad en el lintén de la puerta. Sí, soy el conserje. Soy quien te ha hecho de mar. Ven a mi misma oficina. Ahí está abriendo la puerta. En serio, rompe el cristal, coge la varita y... El hombre se acerca la mano de un cinturón desde donde cuelga la varita en una funda. Venga, rompe la vitrina. Es que no me ha oído por un taputadote con su varita. Perdóneme, que me he ensimismado. Esta varita es increíble. Pero me voy a bajar la varita lentamente y esperar a que te alcances. Me voy a que pudieras. Joder. Contraposición. Adelante, adelante. En el espacio también se encuentra un hombre mayor que te usa dudas sintiendo. ¿Nos encontró gracias al anuncio? Sí, siempre quise asistir a una escuela de magia. En serio, es muy largo escuchar así de alguien que no es un mago. Pero tampoco pareces una persona normal y corriente, sin ánimo de ofender. Bueno. Tenemos que limpiar unas cuantas manchas. El anterior director derramó una poción. Fatizar palabra anterior. Solo lo derramé porque me distrajiste. No lo vendas como que fue mi culpa. El hombre mayor habla con total sinceridad. O sea, eso da igual. Lo importante es que lo limpien. Fue un fin de ver su trabajo. ¿Qué tipo de poción? Vale, ¿qué tipo de poción era? No levanta la vista de su mesa. Una poción de retención. No creo olvidar de que mis ancestros me enseñaron. Sorríe senilmente. Entiendo. Responde el director con un semblante serio. Solo esté de veloza. Ah, vale. Estoy. Empiezas a limpiar la primera mancha con un trapo. La mancha no se va. Se rumore que planeas vender todo en el departamento de Geomancia. Los símbolos de Geomancia se hicieron en el año pasado. ¿Para qué lo queremos? Pues porque es parte de nuestra historia. O sea, la magia está desapareciendo poco a poco a medida que los sellos se rompen, ¿no? La historia no tiene que haber en el presente. Voy a centrarse en su trabajo. La mancha por fin se ha ido. Ahora te toca comenzar con la siguiente. La segunda mancha es más grande que la primera. Además, alguien la ha pisado y esparcido. Primera es estantería. Sale el suelo. ¿Qué me la limpiará ahora después? ¿Los baños? Tú si acaba pronto, casi podemos volver al pasillo. Precitar por la barita como quien no quiere la cosa. La barita de esa del pasillo es muy interesante. Eres mayor confianza de la despiadada enfadada y te mide de forma fribunda. Y tanto. Disfrute mientras pueda de ella. Necesita hacer una pequeña pausa. ¿Cómo que mientras pueda? El director se tensa. Parece que va a tomar una decisión muy dolorosa. Ah, sí. Por cierto, Boremus. Quería decirte una cosa. Hemos encontrado un comprador para la barita. Se piensa tras hablar. ¿Hablará sobre nuestro cliente? No lo creo. Al hombre de Marius se le cae a caza de Taylor. Rompe lo que graba más poción bajo el suelo de la mesa. No me lo puedo creer. ¡Vas a vender el símbolo de nuestra escuela! Voy a vender toda la escuela. Nadie tiene que comprar la mayoría de la basura que tenemos. Pero hay gente con mucho dinero que ha expresado su interés en la barita. ¿Cómo has podido? El hombre mayor ni algo en la cabeza. Un momento. Será mejor que te sientes. La barita. La barita de Cornelius. Pero tú me estás excusando. No conseguiremos el suficiente dinero para poder estar seis meses sin tirar la ayuda del gobierno. ¡Bam! ¿Te vas a arrepentir de esto? ¿Organizar una asamblea escolar para pararlo? Grita mientras se levanta de la silla. El hombre mayor sale corriendo. Se va a llevar la barita. Hay que frenarle. No se preocupe. Se pone así como diez veces a la semana. Además, yo soy el único con la llave de la vitrina. Por eso, durante un momento. Claramente se arrepiente de haberte lo dicho. Has impiado todas las manchas mientras estaban entretenidos conversando. Pues parece que ha acabado. ¿Me puedo oír? Sí, gracias. Dice Pensativo. Se cierra de la puerta. ¿Escuchas voces que provienen del otro lado y se escuchan cada vez más alto? ¿Qué pasa ahí fuera? Déjame pasar. Tienen falta herramientas. Hay herramientas. Un montón de cosas inútiles con T por encima. Es muy valiente por tu parte llamar a las inútiles. ¡Hostia! Lo han robado. ¿Qué está pasando? Hay una multitud que se ha reunido en el pasillo. Están cuchicheando mientras observan el altar que se encuentra en mitad de la sala. Es la barita, señor. La barita de Cornelius ha desaparecido. ¡Ay, la leche! ¡Madre mía! ¡Maldita sea! El cliente me dijo que no la perdiera de vista. Te lo dije. Todo el mundo te mira, pero no te contesta. Muy bien. Verga gritándose la multitud. ¿Quién fue la última persona en verla? Creo que fue usted, señor Boremus. Te fuiste a la oficina y tienes que haber pasado por delante. ¡Pero seguí aquí! Eso si nos fiamos de tu palabra. ¿Hay razones para no creerme? Por supuesto. Sobre todo si se trata de inmobiliario y la escuela. ¿Te crees que no conozco tu pequeño botín que ocultas vas a la biblioteca? El único que está robando aquí es tú vendiendo todo nuestro patrimonio. Admite que la has robado y devuélvela. ¡No la he tocado! El director mira la cámara del techo. Veremos si lo que dices ahora es verdad. Ahora escuchadme atentamente. A partir de la escuela se va a cerrar el cal y canto. Nadie sale y nadie entra. Ni tampoco los profesores presentes ni usted, señorita. La siguiente acción reaccionista. Ni tampoco tú, te señala. Pero sobre todo tú, dice el reposo señalando el antiguo director. El resto, a buscar la varita. Sí, señor. Responde todo el mundo. Sí, señor. Lo he dicho tarde y has quedado como un tonto. Vale. Muy bien. Todo el mundo a ello. Voy a revisar las camas de seguridad porque me llevará un tiempo. Estaré en mi despacho. Si intentas abandonar la escuela, llamaré a la policía. Estaré en mi despacho. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nos toca buscar la varita. Dicen mientras estaré con furia al cuello del abrigo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es... ¿Dónde está el vacío? Lo que vamos a hacer lo primero es... Abrir la... Abrirle la... Lo de la biblioteca. Se ha ido el tío este. Era ganzúa o palanca, ¿no? Bueno, ganzúa o palanca. Bueno, eso podemos hacer una ganzúa. Falta un trapo para hacer los alicates. Vamos a hacer esto. Un logro por... Craftear cinco ítems. El... De este juego, el... El rollo... O sea, no sé. Todas las cosas que... Que sean combate. Todo lo que no sea point and click es tan inútil. En tantos aspectos. Es que andados de los simples se van sin problema con una ganzúa. Bueno, bueno. No ha sido... No ha sido... Salvador. Ha tenido dos patatas. Pues hace una botella de tinta de esta. Luego si veo otra mesa de trabajo. Lugar del retrato. ¿Han quitado un retrato? Falta un retrato. Es el retrato de un hombre con las manos vendadas. Bueno, lo que le queda de manos. Madre mía, es horrible. Es uno de los antiguos directores. En esa época los magos no usaban varitas. Han lanzado hechizos con las manos, como los hombres de verdad. Lo que por otro lado no os protegía a aquellos que se dicen mal. He hecho alguna vez que me encantan los magos. Y cada vez que pasa más tiempo me encantan más los magos. En plan, tío, balanza hechizos. Tío, anciano, viejo, balanza hechizos. ¡Alto ahí! Soy el conserje, soy el conserje. El congerse, el congerse. ¿El congerse? Conserje. No soy más que el conserje. Pues eres muy sospechoso, afirma. Empezando los ojos. ¿Ves ese profesor de ahí con gafas? Dile que le han cambiado de la casa al sódano. No tienes que ser un genio para darte cuenta que los estudiantes están tramando algo. Están en un círculo mientras miras a su alrededor y uno de ellos tiene un candado en la mano. Venga, ayúdanos a gastar una bromita. Es una novatada de nada. ¿Qué hago? Me está pidiendo ayuda. Y prometí ayuda a todo el mundo. No creo que sea buena idea. Se ve que no tramas nada bueno. ¿Por qué te lo piensas tanto? Es una bromita sin importancia. Vamos a encerrarle como 10 minutos y luego le sacaremos. Es que míralo. Tiene aquí con el pecho palomo y aire es de grandeza. Quiere darles caso a los magos y ni siquiera es uno. ¿Tú no piensas que el hombre con traje sea arrogante? Pero aún no está claro que no piensa lo mismo. Me lo pensaré. Perdona, ¿me puede ayudar? Hostia, se ha cortado mientras se afeitaba. Tienes delante un hombre vestido con un traje moderno. Mucho más ancho de hombros en la figurita que... Su traje está grande tanto de un anticuado de la escuela de magia. Ya habéis coincidido con él en recepción. Ah, vale. El tío de la recepción. ¿Quién eres? Enseño programación, dice secando pecho. ¿Programación en la escuela de magia? ¿El nuevo gobierno de la ciudad quiere convertir a la escuela de magia por símbolos? Porque los símbolos están desapareciendo. Ah. Mi clase empieza en breves, pero no sé dónde está. Todas las personas que he preguntado me van a hacer un sitio distinto. Ah, primer piso. Voy al primer piso. Ay, seguro. Mucha gente me ha dicho que me iría al sótano. Créeme, no quieres ir al sótano. El profesor se lleva a un grupo de estudiantes cercano. Vale, pues gracias. Ya nos venimos por aquí. Al siguiente se quita la vista de encima de los estudiantes, que ahora parecen enfadados. Pues se jodan, tío. Es un chaval alto que te sonríe. Vaya día, eh. El adolescente parece entretenido con todo lo que está pasando y te extiende la mano. Me llamo Micael. Este chale la mano. Etienne. Encantado de conocerles. El nuevo conserje, ¿verdad? Más bien conserje barra detective. El director me ha mandado encontrar la varita. A ti y a toda la escuela, sí. Pero los profesores no tienen muchas ganas de encontrarla. ¿Pero no es peligrosa? Pues no te sabía decir. No sabemos qué tipo de hechizo contenía. ¿Contiene un hechizo? Te lo puedo explicar si quieres. Me interesa. Cuando queremos lanzar un hechizo, saca su varita. Decimos el nombre de un símbolo y eso trae hechizo a la varita. Besito. ¡Verito! A ver, te he leído besitos. Besitos. ¡Veritos! Su varita empieza a brillar ligeramente. Ahora ya puedo usarlo cuando quiera con toda su orgánica y la varita. Mueve la varita cuando se trata de un pincel y de la punta sale a vapor. ¡Anda! El problema es que nadie sabe qué tipo de hechizo contiene la varita de Cornelius. Se pone la varita en el cinturón. Y como Cornelius usaba el hechizo más poderoso, se me has estudiado a combinarlos. Lo que contenga puede ser extremadamente peligroso. Gracias por explicármelo. Pero, ¡eh! Quizá lo que alberga es el hechizo para enfiar bebidas. Te sonríe. ¿Sabes que podría robar la varita? Pero es muy peligroso tener un hechizo guardado en una varita que no sabe lo que hace. Quiere decir, ¿con qué lo gastas? ¿Sobre alguien? ¿Con un objetivo? ¿Sobre algo? Es como si te dieran una carta de magia al azar y dices, va, úsala. Uno de los antiguos profesores actúa raro. Esta mañana desapareció uno de los estudiantes del segundo año y hay rumores a unos muertos vivientes en las paredes. Un poco de todo. ¿Ha dicho muertos vivientes? Cuéntame más. Claro, ¿qué quieres que te cuente? Ahora viene de los muertos vivientes. Un momento, yo no he dicho que tengas sospechas sobre quién es el cumplea y roba la varita. Aunque, ni que hay se faltaba la varilla prensitativo. Tienes razón, no hay pista. Pero si te he preguntado a los muertos vivientes. No hay pista, así que tienes que interrogar a todo el mundo. ¿Por qué me has preguntado a los muertos vivientes de la pared? Creo que no es más que una leyenda de la escuela. Micael pausa y ordena sus pensamientos. Continúa. Pero ahora que lo pienso, hay gente que lleva un tiempo hablando de eso. Pregunta a los estudiantes o a los dormitorios. Seguro que saben algo más. ¿Qué pasa con el estudiante desaparecido? No es para tanto. Solo es un estudiante al que nadie encuentra. Posiblemente haya oído. Nos pasa cada semestre. ¿Y eso? La escuela de imagen no es tan prestigiosa como antes. ¿Podríamos invertir el tiempo en ser abogados o ir a la escuela militar? Podría empezar a buscarle. No lo conozco, pero voy a la decepcionista a poner carteles sobre su aparición. Pregúntale a ella. Habla de ese profesor mayor. Hace mucho tiempo que no le veo. Soy un hombre que dejó impartir clases y ahora vaga por las aulas abandonadas. Suena sospechoso. Tiene una hija que suele estar en el laboratorio trabajando. Por cierto, puede que tenga más información. Gracias, iré a verla. Me tengo en las amas a ver. Nada más, gracias. Vale, ¿he descubierto algo más? No. De momento. O sea, pasan muchas cosas en esta escuela. Hay fragmentos de palanca. Hay un gran candidato colgando de la puerta. Este es el laboratorio. Que está la... La hija del profesor. Oh, herramientas. ¿Yo qué tono no tocaría? Te dejas de ganar el matraz que está al preto un gas oscuro. ¿Qué es? Almonio. ¿Para qué sirve? Eso estoy estudiando. ¿Estudias el humo de una jarra? Pues es algo único, ¿sabes? Es el único gas simbógeno. ¿Gas simbo qué? El gas que se obtiene de los símbolos. En fin, del muro lleno de símbolos que crean hechizos. Bueno, más bien vacío ahora. Nos permitiría... Nos permitiría crear... Crea bolas de fuego y relámpagos. Todos esos truquitos de los magos muestran tanto interés. Pero claro, en el monio es algo aburrido y desconocido. Y nadie le ha prestado la más mínima atención. Claro. Claro, bueno. El gas no es más que un gas. ¿Qué tiene este especial? Joder, los gases valen para muchas cosas, hijo. Tu gas es el recipiente con la mano como quien no quiere la cosa. ¿Es especial porque convierte a la gente en estudiantes aburridos? No, en muertos vivientes. La piel se torna oscura como si estuviera muy quemada. Ay, madre. La enfermedad es muy rápida. La contagiosa, según mis cálculos, puede llegar a probar una gran epidemia. Vale, vale. No lo tocaré. Y por eso he pedido que el símbolo del almonio se prohíba, junto con los que ya he desaparecido. El estante de sube las gafas. ¿Cómo lo has obtenido? Un momento. Si es tan peligroso, quizás no deberías. No te he contado su bien. ¿Qué tengo para quitarte las ganas de tocarlo? Brahma. Realmente no quieres seguir hablando de ello. Sí. El laboratorio está ocupado. El laboratorio está ocupado. El laboratorio tiene esa parada en seco. Un tercio de su preocupación es por tu comportamiento. El otro tercio por tu apariencia. Pero el tercio que falta... Me han pedido que busque la varita de corneros y quería mirarla por aquí. Esa es la única persona que ha venido aquí. Bueno, el laboratorio no es un sitio popular. ¿Por? Miras alrededor. Las paredes con moho y los techos cubiertos de telarañas. Ah, no eres un mago. Mira tu cinturón buscando una varita. Es culpa de la disolución gradual de la sangre mágica. Las hierbas y las pociones no tienen efectos sobre los magos. Entonces este lugar se ha quedado un poco obsoleto. Hasta los chicos más problemáticos quieren viajar con menta y ya no vienen aquí. ¡Hostia puta! ¿Estás bien? Perdona si te he asustado. No pasa nada. Se gira a ceber como que está ocupada con cosas, pero le tiembla en las manos. ¿Sabes algo sobre la varita robada? ¿La qué? Han robado la varita de Cornelius. Vaya, pues no sabía nada. Le tiembla en las manos todavía más. ¡Deja de presionarla! Perdón. Mira, si es algo que te preocupa, creo que pueda ayudarte. No se lo diría a nadie, te lo prometo. La chica se gira a mirarte con una mirada llena de dudas. Uno de los profesores es mi padre y lleva un tiempo actuando muy raro. Me preocupa que esté metido en algo turbio. Te agradecería mucho que descubieras lo que le pasa. Se gira hacia ti nuevo, pero con la mirada fija al suelo. Vale, iré a buscar al profesor raro. Podemos fabricar... Ah, no, no podemos fabricar nada. Ya lo he hecho. Al profesor raro. Pues aquí no parece que haya más. Pues sí, por arriba. Veamos, creo que es esta aula. Mira, compra los papeles que va en la mano una vez más y entra en clase. Perdone, ¿también ha venido por la clase? Pues... Anda, si eres el conserje, ¿no? Siéntate si quieres, acabamos de empezar. Venga. Continuemos. ¿Por dónde lo habíamos dejado? Nos dijo que teníamos un gran potencial y dentro y teníamos que canalizarnos siendo programadores. Y yo le dije que no hay forma de que sepa qué tipo de potencial tenemos. Eso es. Y luego dijiste que como es como la paradoja de Cornelius. Lo siento, pero no conozco ese concepto. La varita de Cornelius, la que robaron hoy, tiene un hechizo. ¡Eh, deja que yo lo explique! Ese era yo a quien estaba hablando con el profesor. ¡No me interrumpas! Tranquilidad, os voy a escuchar a ambos. Pero como ya había empezado la señorita, que continúe ella. La varita tiene un hechizo que todo el mundo desconoce. Puede que cure una enfermedad o haga inmortal a alguien. O nos mate a todos, dice el estudiante que me interrumpieron. La varita es muy poderosa, pero al mismo tiempo es un palo de madera sin más. Nadie se atreve a ver qué magia alberga. Esa es la paradoja de Cornelius. Entiendo. Puede que hoy sea un tema relevante, pero si yo estuviera en vuestra posición, sería algo más optimista. Si alguno de vosotros alberga un hechizo que no es tan guay como el que puede otra persona, nos significa que os cierre las puertas para siempre. La programación es un nuevo lenguaje que todos hablaremos muy pronto, y aquellos que no lo hagan se sentirán en tierra de nadie. Bueno, un momento. Bueno, un momento. Ehhh, pe, 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 pe. ¡Gracias! All right. Es el correcto. Eso se tendrá que aprobar por vuestro antiguo y nuevo director. Pues ni nos sueñe, dice un estudiante riéndose. Nuestro antiguo director no respeta esa tecnología. Lo sé, ya le conozco. El nuevo gobierno quiere regular el poder que tienen los directores mágicos. Dudo que sea un problema. Bueno, eso es todo lo que os puedo decir por ahora. Nos vemos pronto en la clase de transición. Se escucha un par de aplausos aquí y allá antes de que los estudiantes se marchen. Joder. Este se ha ido con prisa, eh. A mí esta programación no me convence nada. El profesor es estúpido como lo que enseña. Y este no existe siquiera. Uh, una vela. Cuidado. Es una vela. No tengo nada con lo que encender esta vela. A ver si está encendida ya. El profesor ojea su carpeta. Anda, tú de nuevo. ¿Te gustó la clase? Ha asomado la varita. Tú, alguien que oye a los magos aparece en la escuela y la varita desaparece. ¿De casualidad? Yo creo que no. Un buen momentito. ¿Por qué no tengo que dar explicaciones al conserje? El director me ha puesto a mí, repito, a mí, a buscar el objeto. ¿Ah, sí? ¿Y por qué piensas que odio a los magos? Porque tú no eres mago. Todos los que no son magos odian a los magos. Para tu información, mi abuelo fue un mago. Estudié aquí y estaba en el gremio imperial. Y ahí se terminó la línea mágica de mi familia. Mi padre no heredó los poderes. Y por eso odias a los magos y quieres servir a las de la vida. Para nada. Esa es la razón por la que decidí algo mucho más importante. Estudiar programación. Parece enfadado. Es raro que el conserje no la tenga. Se buscaba los bolsillos sin fin de la chaqueta y te da una llave de latón. Toma. A mí me lo han dado hoy. Gracias. Qué amable, ¿no? ¿Qué te ha dado la llave del almacén? La puerta del almacén está cerrada. Poco la llave. Gira la llave en la cerradura y abres la puerta. Ajá. Almacén. Cosas. Ya está. Esto es todo. Joder. No muy. El combate. En general. El combate en este juego es una mierda. Como un coquís. O sea. Es de lo peor que he visto. Bueno. Lo más simple y tonto que he visto en videojuegos. Pero. Como no molesta. Es decir. Es tan fácil. Al menos es fácil. Uuuh. Esa persona está ahí espiando. Si no fuera fácil. O sea. Si hubiera complicado. Pero es que es tan fácil. Que es que da igual. Orelos de las clases. Los imperiales tienen menos que el resto. Profesor reservado. Este es el profesor rarito. Un hombre encorvado vestido como un profesor que está inmóvil al lado de la puerta. Susurra cosas sin sentido. ¿Estás bien? Ten cuidado. Tan pronto lo meto a la salón. Lo hombre se empuja y esconde atrás la puerta. Que mal educado. Escuchas como el cerrojo se cierra desde el otro. Haciendo clic hasta llegar a 5. Con cada clic. Los emblemas que semejan a velas. Se giran a tu lado de la puerta. ¿Eh? Con cada clic. Los emblemas que se semejan a velas. Se giran en tu lado de la puerta. Se abriendo la puerta. La puerta parece más una obra de arte. Con par de metal intercambiable. En el centro ves 5 emblemas que semejan a unas velas. Ahora mismo están boca abajo. Está cerrada. ¿Tenemos que hacer esto ahora? Y si tiene problemas. Dijiste que deberías a todo el mundo. ¿Tendrá la varita? No lo he encontrado en el texto. Es una posibilidad que hay que explorar. En lugar donde estaba el mago de pie. Ahora hay un mechero pequeño y dorado. Es precioso. Cógelo. Nos puede ser útil. ¿Te gusta el tacto del mechero? Gillas la rueda. Chispa se toma una llana verde. Hay que encender las 5 velas. Sí, porque aquí hay 5 velas. No es bastante evidente. Mira, esta vela se parece a la que escribimos en la puerta al profesor este raro. ¿Y si la encendemos? Tiene ese mechero y la vela con un fuego verde. Impresionante. Vamos a abrir la puerta. A ver, se ha cambiado algo. Vamos a encender la otra primero. Porque aquí había una. ¡Eh! Loquísimo. Una botella de vino para Mua. Tengo una pregunta. Como en los libros puedes comer y beberte. ¿Puedes ahorrar este gasto en el mundo real? Ya te lo he dicho. Todo lo que saques de los libros se desvanece, que sí. Pero sacas la comida ya digerida, ¿no? Da igual, se disolvería adentro. Es algo que no le he deseado ni a mi peor enemigo. Así que ya lo has intentado, ¿eh? Solo con alcohol. Botella de vino. ¿Será un regalo para... ¿Se lo podemos dar al profesor este? A los estudiantes, a los estudiantes. Toma, regalo para vosotros. No le digáis a nadie que os lo he dado. Bueno, vino, ¿sabes? Que estudiante se emborracha con vino. Este año del señor 2014. Mira, se han encendido dos. Ajá. La puerta sigue cerrada. Una vela. ¡Perdona! Es que la profesora temía la identificación. Nadie ha llamado al conserje. Los estudiantes se giran. Temía que comienzan a reírse. Te dais sin arreglarme un pupitre. Tiene que un pupitre cercano vacío. La profesora temía intentar averiguar qué son tus intenciones. Por el canal de póker. Pasan unos minutos y la profesora sigue el señorote hasta que aparta la mirada. Vale, continuemos. Voy a comprobar los deberes. ¡Mirush! Presente. Un chico delgado se levanta de su pupitre en la última fila. Nombra a los grandes magos de la edad de bronce. Dori, Morri, Rebus, Nemus y Chedis, Medis. Dice intentando que no aguantase la risa. ¡Excelente! Por desgracia la popularidad de esos nombres acabó la vez que esa edad. ¿Y qué entendemos por la edad de bronce? Es el periodo en lo que los primeros símbolos dieron resultados. La primera vez tras siete generaciones de magos. El periodo en que los magos tenían un poder inmenso pero solo se sabían unos pocos hechizos que descifraron del muro. Muy bien. Siéntate. ¿Y cuáles fueron los elementos más importantes de esos años, Royanna? Un adolescente algo tímico. O una adolescente algo tímica. Se levanta y se va a la segunda fila. La creación del gran canal. Mira con incertidumbre a la profesora que asiente. El canal de 40 kilómetros de ancho que separa la parte este del oeste de la nueva Riverland. Dori, Morri, lo creo, con maje de división que ya no se puede usar. De esas palabras todas las personas de la clase de profesora incluida sienten en respeto. Siéntate. Luego vino la idea de plata o la idea del millón de luces. ¡Linard! Es cuando los magos intentaron hacerse con el poder. Primero fue Roya el tercero. Luego lo intentó Volok cuarto que lo consiguió y se mantuvo en el poder tres años. Un chico de pelo rubio omita las palabras con rapidez. Cuéntanos también que otras cosas sobre la idea de oro. Fue el periodo en que las relaciones entre los magos y las personas corrientes se regularon. Las clínicas mágicas, los institutos de Mallebellum, Baratus y otras instituciones mágicas incluyendo nuestra escuela se construyeron. Bien. Me alegra no haberte tenido que sacar las palabras con pinzas esta vez. Es todo por hoy. ¿Nos vamos a quedar aquí todo el día? Vale, ya nos vamos. Me falta la vela, cojones. Ah, vale. Esto es otra A. No podemos hacer esto. El cajón de la mesa, el profesor te llama atención. Tiras el cajón tirador pero el cajón está cerrado. Ah, qué bien robando a los profesores. ¿Por qué no? Si el cajón está cerrado es que él cierra algo de valor. Claro, como los deberes del alumnado. El agujero de la cerradura es muy pequeño y no cabe la ganzúa. Uh, hace falta la palanca. Aquí no hay nada. Esto va a estar cerrado. Necesito la palanca. ¿Qué me falta para la palanca? Dos piezas de palanca. Valga la redundancia. Ahora me quedan dos clases. Bueno, son despachos. Una vela queda. Oh, dos piezas de palanca. Pues mira. Lo vamos a hacer ya. Y si me lo quito. Bueno. Si te das la palanca del hueco ahí empiezas a hacer palanca. Se escucha un crujido pero el cajón no cede. Es decir, que la palanca no es fuerte. El cajón ruge y aparece una pequeña grieta. Aparte del cajón sale volando. Vaya, lo ha reventado. Sí, pero a saber que nos encontramos. Puta mierda. Nada que habrá aquí, ¿verdad? Hostia, unos alicates directamente. Qué rico. ¿O los he fabricado yo? A lo mejor los he fabricado yo. Y se me ha olvidado. No, no lo descarto. Ese maldita está aquí por algo. La cabra siempre tira al monte. Ahora toca robar los papeles del director. Llama a la institución de escritor pero creo que hay algo importante. Nosotros no tendríamos que estar ahí por algo, ¿sabes? Entonces ha abierto la fuerza con las manos pero solo emite un leve crejido. Haz un poco más de ruido. Sí, eso, que te escuche el director. Ups. Entonces la lanzó en la cerradura del maletín. Consigues el máximo cuidado de incidencia posible. Consigues abrirlo. Vale, pan y una botella vacía. No me jodas. Es que sí. Si me dices esto y luego no hay nada. ¿Qué sentido tiene, tío? Yo qué sé. Antiguo director. El antiguo director estaba buscando entre papeles y no te presto atención. ¿Ha robado la varita? ¡Tonterías! ¿Por qué haces algo así? No querías que la varita se vendiese. Diciste que es la mejor manera de protegerla. En fin. Mira, señaló la ventana. A través de la ventana es una ciudad muy poblada y en edificios a los que apenas dejan de ver el cielo. Cuando diriges tu mirada al cielo te fijas que hay unas líneas apenas visibles que aparecen símbolos. ¿Esos son los símbolos? Sí. Se escribieron para nosotros. Se llevan la mano al pecho. No para ello, señaló la ciudad. Netas brillantes en el cielo solo para nosotros. Pero ahora cierra el puño. Ahora intentan que nos rebajemos al nivel de humanos normales. ¡Humanos normales! No importa si es la varita. Los libros son nuestras plumas de escritura. No quiero darles nada. Porque estamos destinados a hacer grandes cosas. Saca pecho. ¡Y ellos no! Este era nuestro mundo. Golpea la mesa con el puño. El director te da la espalda y continúa buscando los papeles de la mesa. ¿Qué sabes de los muertos vivientes en la pared? Es una leyenda antigua de la escuela que se inventaron. Nada más. Pues para ser una leyenda es verdad que últimamente está en boca de todos. Ya sabes, en tiempos como estos los rumores les surgen con fuerza. No les des importancia. Vale. No hay nada por aquí, ¿no? Me falta una vela y un despacho por revisar. ¿Hay algo en alguna otra habitación que me falte por hacer? Una vela. ¿Cómo? ¡Hola! El mago revanta la vista rápidamente y se fija en ti. ¿Eres uno de los profesores? En sido los primeros años del alfabeto de símbolos. Llevo a cabo la investigación en mi tiempo libre. ¿Qué tienes ahí? Si das el artefacto desconocido de la mesa. Es un limógrafo astral normal y corriente. Los vamos para descifrar los símbolos. ¿Intenta descubrir nuevos símbolos o porque los antiguos están rompiéndose? Bueno, lo que intento es combinarlos. ¿Combinarlos? Verás. Parece que el mago tenía muchas ganas de compartir su investigación con alguien. Los símbolos están en una barrera. He dicho barrera. Sí, nada de muro. La función primaria de esas estructuras es proteger el mundo de una fuerza destructiva. ¿Fuerza destructiva? Un tipo de criatura. O sea, instintando en destruir la barrera de símbolos para poder terminar con toda forma de vida que alberga este planeta. Este y los otros ocho. Creo que esos símbolos de la barrera son un tipo de mensaje y la respuesta como para esta destrucción. Nuestro objetivo es decidirlo no usarlo simplemente letra por letra como hemos estado haciendo. Y eres el primero que se ha dado cuenta de que las letras del muro barrera. ¿Que las letras de la barrera forman palabras? No, ese también fue Cornelius pero creo que la mayoría de los magos están demasiado ocupados estudiando qué nos pueden otorgar los símbolos. Los efectos secundarios a largo plazo y las tareas siempre han dejado para las generaciones posteriores. ¿Has dicho Cornelius? Pues mira que casualidad. Estoy buscando la varita de Cornelius. Sabes que ha desaparecido, ¿no? Sí. Cornelius fue el último mago que recuerdo que tenía un mínimo interés en saber qué había tras el significado de los símbolos. Pero nunca puede encontrar nunca pude encontrar a su trabajo y la varita por sí misma no nos vale de nada. Es una paradoja. Ah, sí, la paradoja de Cornelius. El mago siente con respeto. Bueno, la paradoja de Cornelius es curioso, ¿no? Es un objeto tan poderoso que no... Bueno, tiene mucho poder pero no tiene poder porque solo se puede gastar una vez y no sabes en qué. ¿Y qué has descubierto? Primero, que el radio de la barrera disponible en esta parte del mundo no es para nada grande. Tan solo es una pequeña parte de los símbolos. El sol bloquea... Creo que utilizaré eso de la paradoja de Cornelius para un... para un... para una partida de rol. El sol bloquea la mitad de nuestro campo de visión. Los símbolos que están en grado negativo no se pueden ver sin quedarte ciego. Es posible que los creadores de la barrera esperasen a los nueve planetas trabajasen codo con codo para descifrar el mensaje. Pero consigues cifrar dos palabras teniendo los dos en contra. ¡Toma! Propiedad de... ¿Y ya? Sí. Propiedad de... ¿De quién? Se coge de hombros. Joder, bastante terrible, ¿eh? Vale, hemos abierto la puerta. ¡Tú! Ah, cosa. El hombre está de rodillas rodeado de papeles gabateando el mismo símbolo pero con ligeras variaciones. Ese es el símbolo de la magia curativa. Supe desde el momento en el que pisaste la escuela que eras de la Inquisición. Haz lo que debas. Yo no tengo nada por lo que vivir. Lo he intentado todo. Se siente a ver sobundado en el suelo y empieza a sacar hojas de papel con carbatos. Intenté cambiar las coordenadas del símbolo al menor grado posible. Esos son tres años de la cárcel mágica. Coge otra hoja. Intenté usar magia de regeneración en el símbolo. No sé qué pretendía, la verdad. Fue una estupidez. Arruga el papel. Eso fue un año de servicio comunitario. Maldita sea. Si hasta intenté comprar una varita con un hechizo de curación cargado, pero ya no se encuentran. Dos años de trabajo esforzados. El hombre te mira y ves que su cara está cubierta de grietas extrañas y profundamente dolorosas. Vaya, jamás vi algo así en todos los años como médico. ¿Eras médico? Creo. Mira tu identificación y ves que eres el conserje. Un momento. ¿No eres de la Inquisición? No. ¿Y quién eres? Tienes a tu hija muy preocupada. Me dijo que viniera a ver cómo estabas. Y a la vista está que no muy bien. Tienes razón. De todos los símbolos que quedaban juntos, justo se me hace añico es el que me mantenía con vida. ¿Necesitas ayuda? Ya es tarde. Apeta, me han ido y convulsiona. ¿Has robado la varita de Cornelius? El marido tenía sorprendido. ¿Qué? ¿La varita de Cornelius? ¿Para qué la quiero? No lo sé. Quizá pensaste que te ayudaría. Ahí sí es más acurativo a lo que alberga. Aunque lo fuera, ese hechizo me duraría una semana y luego volvería a la enfermedad. Por fin he encontrado su capítulo. No está involucrado en el robo de la varita. Es un automago anómago que muere al final del libro. Es por tu inestimable ayuda. ¿Qué le digo a tu hija? Es mejor que no me vea así. Dile que me fui, punto. Es un proceso que afecta a un tipo raro de mago. Nos llaman anómago. O sea que nos nacimos con partículas mágicas en la sangre. Nos subutimos de forma artificial y ahora mi cuerpo va a estar echazando y ni hay manera de que lo frene. ¿No puedes quitarte la sangre mágica? Lleva dentro de mí 37 años. No me puedes hacer de ella tan fácilmente. Mi cuerpo está imbuido de magia y ahora voy a pagar las consecuencias. ¿Seguro? Ni con la tinta te será fácil. Estoy seguro. El mago se sienta en el suelo con los ojos cerrados. Te acercas poco a poco y te sientas a su lado. No es si pasa algo con las esposas, ¿no? Daré un poco de tu sangre. Una gota de tu sangre queda sobre la mano del mago. ¿Qué? El mago aparta la mano con rapidez. No te muevas. Deja que termine. Describiré su enfermedad. ¿Te concentras si un río de tinta sale de tus dedos? Hace al profesor que... ¿Qué es que se quite el logro? Que lo absorbe de inmediato. Las esposas emiten un frío que te queman las muñecas. ¿Qué tipo de magia es esta? Necesita más. ¿Seguro que estarás bien? Espero. Quieras el puño y lanzas sangre junto a la tinta. Sientes los recuerdos de esta enfermedad que se están borrando del mundo. El frío que emanan tus esporas te produce un dolor indescriptible. Pero todo ha terminado. ¿Qué me has hecho? Se deja desparme de ti. No te preocupes ahora por eso. Espero que mejores. El mago te sigue observando con sorpresa en el rostro sin entender todo lo que está pasando. Notas que las guietas de la cara se le están curando. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, creo. Has hecho lo que debías. Espero. Te masajeas las muñecas. Todavía están doloridas por el frío abrasador. La piel te ha resecado y comienza a gritarse. No sé qué has hecho pero me siento otro. Tenía comida, ¿no? Sí. Mira, ves tú. Sí, total. Hostia, creo que me podría coger una habilidad más. No me la coge. No sé qué hacer. Se lo digo a la hija. Ah, bueno. Hay habitaciones aquí. Esto está cerrado, ¿no? La bodega. Nos falta una llave. ¿Sabes qué le pasa a mi padre? El leen contrario estará bien. ¿Dónde está? En la sala con la puerta con velas. Vale, iré a verla. ¿A qué te refieres con lo que estará bien? ¿Está en peligro? No puede haber problemas de nada de salud pero ya lo he solucionado. Vale, preguntaría mismo a los detalles. Toma, para ti como un agradecimiento. Vale, ya me ha ayudado. ¿Qué me ha dado? Coño. Sea lo que sea lo he convertido en... A lo mejor me ha dado algo que tenía 100 de tinta. Porque tenía una barbaridad. Los zombies de las paredes no... El profesor no lo hizo. Ah, ¿lo has encontrado? ¿Qué le pasaba? Estaba enfermo pero no tocó la varita. Mi cabello suspira de alivio. Me alegro de ir eso. Un sospechoso menos, ¿verdad? No he descubierto nada más. ¿Qué más me queda por ver, entonces? Estos son los tres dormitorios. La varita, ¿le ha pasado algo? Algún rarito. Joder, es grande este mapa, eh. Más que los otros. Las otras chicas deberían de haber vuelto. Inscripción del Blasón de Baratus. Inscripción del Blasón dice Baratus. Ah, vale. Joder, qué poco terrible, eh. Dormir en... Estas son todas las habitaciones. Pues cómo está Howard, tú. Menudo downgrade. Estudiantes sospechosa. ¿Qué quieres? Es un estudiante con una pinta un poco sospechosa. El marco de un retrato gigante sobresale debajo de su cama. Ah, vale, claro. ¿Qué es lo que tienes ahí diseñando la foto? Nada que te incumba. ¿Quieres observar un cuadro de la escuela? El estudiante temía mal numerado. ¿Y qué pasa con ese cuadro? Que te largues. Te he dicho a ti, esto no te incumbe. Ir de buenas. Esto queda entre tú y yo, eh. ¿Habéis encontrado algo interesante? ¿Por qué este cuadro es tan importante? Lo ves a guiñar el ojo. El estudiante temía sobre él visiblemente nervioso. No le había tirado un cubo de agua. Marty jugaraba y perjuraba que este retrato se veía como un alijo secreto. Un alijo secreto. Tiene que colgar el cuadro en algún sitio, pero no dijo dónde. Y no vio el gran hueco de la pared del vestíbulo principal de un cuadro claramente desaparecido. ¿Qué tal si busco yo dónde colgarlo, yo solo? ¿Y si hay algo de valor ahí me lo pierdo? ¿Y si hay algo peligroso? Pues entonces ahí déjate tú solo. Vale, ¿qué quieres al cambio del cuadro? Ahora sí nos vamos entendiendo. Una buena botella. ¿Qué si te consigue algo de beber? Tengo 25 años. ¿Y qué haces en la escuela todavía? Pienso un poco. Suspendir algunas en segundo. Bueno, me lo pensaré. Sí, justo. En el punto donde tienes. ¿Hay que darle vino al final? Toma, para ti un vino. La cosa me la llevo. Vale, vale, la cojo. ¿Qué querías? ¿El cuadro? O sea, toma, es más feo que un pie. Se han molido todo de ojo a la cama. Cuidado con ese vino. La son dice Ziblik. El cuadro de la chimenea se golpea en toda la cara. El ambiente es sofocante. ¿Por qué está la chimenea prendida? Estamos en verano. Es una chimenea normal y corriente. Encima es el símbolo de un león. ¿Qué significa esto? El jugador de la chimenea tiene un fuego muy agresivo. Chica callada. La chiquilla se esconde aún más en su cama. Tu apariencia produce terror. No tengas miedo. No te asustes. Soy el nuevo conserje. Tengo esta apariencia porque... No he comido la lentezada de pequeño. La chiquilla se ríe de forma nerviosa. Que es muy niña esta. Pero tú tenías 25 tacos. ¿Tú estás sobre los muertos vivientes? ¿Has oído rumores sobre los muertos vivientes que hay en las paredes? No, 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 no. No hay amigos en las paredes. Se gira para estar de vuelta cara a la chimenea y luego se gira hacia ti. ¿Amigos? Eso ha sido raro. ¿Por qué has mirado la chimenea? ¿Hay algo ahí? La chica niña con la cabeza rápidamente. Hay algo ahí 100%. Tendremos que comprobarlo. ¿Vas a echarle agua? Dentro de la chimenea. Los propios de tu cabeza empiezan a doblarse por culpa del calor. Las chispas te saltan pedidosamente cerca. No puedes ver nada más que las llamas brillantes. No se ha caído en el calor de las llamas. Pues si empiezas a escuchar voces a lo lejos. ¿Y esto? ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Aquí viene ahí? ¿Hola, me oyes? Silencio. Los únicos sonidos que se oyen son chisropotadores de madera quemándose. No sé cómo, pero tenemos que entrar. Vale, pues agua. Es solo fuego. Tienes un cubo de agua. Piensa un poco y a la solución que se ve como apaga el fuego. El chorro de agua fluye. Sucia fluye hacia el convento de la chimenea. Las llamas se retuercen, pero no se apagan. Es como si el fuego estuviera absorbiendo en humedad sin ningún problema. ¿Será de gas? ¿De qué? Hay algo aquí que no me gusta un pelo. Vista, está hechizada. No puedes apagarla con agua. Bueno, ¿y qué uso? Pues lo que te dé la gana menos agua. ¿Y un extintor? ¿Un qué? Da igual, creo que hay uno en mi edificio. Vuelvo en dos segundos. ¡Coño! ¿Hola? ¿Tienes la varita ya? Acabo de empezar el libro. Pues termínalo. El cliente no deja llamarme y preguntarme. ¿Por qué tanta prisa? Hay mucha pasta en juego y una nota. No sabes cuánta. Estas cosas llevan su tiempo. Es mejor hacerlo despacio y con buena letra. Tengo que tener más cuidado. ¿Sabes qué es mejor? Deprisa y con buena letra. ¿Qué te parece? Vale, vale. Me daré más prisa. ¡Venga! Joder, chico. Ve a mi ritmo. ¿Qué quieres que te haga? Hay un... Ah, pero... Vale, pero está afuera, ¿no? Coño, pensé que iba a ver... ¡Loco! Conseguí la varita, pero déjame meter prisa. ¿Me tienen quiz? Sí, soy yo. Señor quiz, llamo al departamento de la policía editorial. Se dijo que llamáramos para interrogarle. ¿Interrogarme? Es sobre su vecino. ¿Henry? No podemos decir el nombre por teléfono. Pero no se llama Henry. Estoy hablando del hombre que vive en el bajo del edificio. ¿Por qué me interrogan a mí? ¿Qué pinta la policía editorial en todo esto? No sabía que era escritor. ¡Ey, este nos pasó una nota! ¿Cómo? ¿Nunca violó con él? No, ¿era escritor? Cumplió su condena hace poco y era escritor libre. Aunque hace un par de días. ¿Sí? Señor, dejo que sepa los deseos en persona. ¿Cuándo estaría disponible por una visita? Ahora mismo no tengo tiempo. ¿Me da por la noche? Perfecto, nos vemos. Muy terrible. Pues aquí no hay microondas. Un pancito. Pansito bien rancio. Hola, siento molestarle. Toda su insistencia. Perdón, pero es que necesito la llave del almacén. Sé que está dentro. Necesito el extintor, pero está dentro de una vitrina cerrada con llave. Estoy intentando ayudar. Se nos acaba el tiempo. El fuego nos va a matar. ¿Qué grites ahora? Anda, hola. Yo no huelo humo. ¿Dónde está ese incendio que yo lo vea? En mi piso. Acaba de iniciarse. Quejidos. ¡Que no miento! Ha habido un cortocircuito. ¿Qué pasa? Que hasta que no veo mi presencia lucida ceniza no se lo va a creer. ¿Y va a esperar a que su piso también sea pasto de las llamas? Vale, vale. No hace falta gritar. Pero devuélvemela. No sabía que el extintor estaba bajo una... Hay que darle al martillo a este pavo, ¿verdad? No hay nadie. Algún día le devolveremos el martillo a ese. Este, ¿no? ¡Oh! Esto no estaba antes. Si guardáis el extintor aquí, ¿en serio es lo más conveniente guardar un extintor en una taquilla cerrada con llave? Alucinante, ¿eh? Es un poco... Terriblemente contraproducente. Es la definición de una mala idea, ¿no? Invalida completamente el uso del extintor. Toma magia. Apuntas el escala del extintor con el chimenea. ¿Qué te parece, eh? Toma esa chimenea encantada. Toma. Hostia. Estudiantes. ¡Hostia! ¿Estáis aquí haciendo una... Una liada o qué? Un grupo de chicas están frente a la salida. Están bloqueadas por piedra. Sus manos y túnicas están sucias y polvorintas. Parece que han intentado bloquear la salida. ¿Qué estáis haciendo aquí? Las chicas se dan la vuelta buscamente. ¡Cállate! Aquí te da una de las chicas. Más bien te gruñe. ¿Habéis robado la varita? ¡Que te calles! Eso es una de las chicas a la vez. De repente escuchas un ruido detrás de ti. Te giras y ves cuadros y otras oscuras que están... ...papadeando fuera de la naturaleza en la oscuridad. Hostia, qué mal hecho está esto. Genial. Te han oído. Ahora tendremos que luchar. ¿Esos son los muertos vientes de las paredes? ¿De los que tanto he oído hablar? ¿Te estremeces? Sí. Atrás. Yo me encargo. La chica tenía mi identificación. Curiosa y incredulidad. Vaya, vaya. Un consejero más fiero. Ya nos encantamos nosotras. Somos de Baratus. ¿De dónde? Somos Magebellums. Ah, sí. Me suena. Dejad que me encargue primero de ellos. Las chicas aparten y las figuras se acercan. Ya no hay vuelta atrás. Puedo inflarnos a patadas. Puedo matar a este. Hostia, qué mal. Ah, que he hecho esta acción. No. ¿Se van levantando? ¿En serio? Hostia, puta. Vale, hay que matar al grande. ¿Me matan? Curar. Ah, no. Se va a curar. No puedo hacer aturdir. Salvo que me toma esto. ¿Hay que matarlos a todos a la vez? ¿Ves lo que me estás diciendo? Las chicas terminan con interés. Nada mal. Pero nosotros solas habíamos podido ir con ellos. ¿Qué ha pasado aquí? Esa loca nos trajo aquí para ver las ciudades abandonadas. Y luego nos encerró. Y entonces estos muertos vivientes han comenzado a aparecer. Pero nosotras, no como otras, sabemos que no hay que ir chillando como pollos sin cabeza y que no nos habrían visto. Hay que tener una conversación muy seria con la chica de arriba. Y tanto con de esos agujeros nudillos. ¿Habéis robado la varita? ¿La varita? Pues creo que iba a pasar algo interesante mientras estábamos encerradas. Así que alguien ha mangado la varita de Cornelius, eh. Sí, mangado. Pues llévanos aquí desde esta mañana. Nosotras no hemos ido. Tiene sentido. Menos sospechosos. Supongo. Estás bien. Perfectamente. Nos vamos a recuperar el lente y luego subiremos. No escribís por aquí. Puede que haya más quebras como esa. Vale, podemos escribir por aquí. Tengo que buscar la varita. Vale, adiós. Bueno, bastante bien. Muy tranquila la chica. ¡Uh! ¡Corfe! Te da igual. Sabes cuando el aire está abierto. Por lo que hace cerradura, metes a lanzar el aire y sale con un clic. Son mierdas que no nos van a empanar. Te da una de objetos inútiles. ¡Oye! Tú. La chica no deja de mecerse. Cuéntame qué ha pasado. La chica se pone a llorar. Solo quería alimentar a mis amigos. ¿Alimentar? ¿Amigos? Dime que lo he oído bien. ¿Quería alimentar a esas criaturas con el resto de chicas de la escuela? Los encontré en un dormitorio abandonado y a mí no me hicieron nada. Solo quería ayudarlos. Ayudar, dices pensativo. Eh, un momento. Estos dos no son... Estos no son los personajes a los que tenemos que ayudar ahora. Pues esta es la varita de Cornelius para devolverse a la vida. ¿Qué varita? ¿De qué hablas? ¿La varita de Cornelius? Te mira confundida. Otra mala estudiante que no sabe nada sobre su escuela. No importa. Dice mientras mueves la mano y das la espalda. No es nuestra cliente. Continuemos. La niña estará bien. ¿A dónde vas? ¿Y qué le ha pasado a las chicas de abajo? Están vividas y coleando y muy enfadadas. Lo de ti me escondería muy bien. La chica no contesta. Retrato de un hombre. Ah, vale. Tenemos que usar el retrato. No lo hemos usado. Hostia, este capítulo es más largo. Ya vamos a llevar una hora. ¿Puedo hablar contigo? Ah, no. Este ya no. A ver si. ¿Cuál cosa has encontrado en algo? ¿Has cubierto los ojos o muertos vivientes en las paredes? ¿Ah, sí? ¿Has cubierto algo más? Existen de verdad. Un adolescente se hizo a su amiga e intentado alimentarles con otras chicas de la escuela. ¿Perdón? Eso mismo dije yo. ¿Qué hago con ello? Pensaba que habrían expuesto al gas amonio. Al monio. Se piden sus pensamientos. Le contaré a ambos directores del adolescente y los muertos vivientes. Seguro que les interesa mucho. Gracias. A los nuevos años sospechosos o menos. Se lo ha llevado él, ¿verdad? Hijo puta ese. Segurísimo. El de donde está perfecto. Anda. Y nuestro estudiante se la bufa esto. Joder, te paras en seco. Muertos vivientes. Calla, no ha suido. Todavía no saben que estamos aquí. Ah, bueno. Hay que hacer algo aquí. Ahí está. Me acuerdo y... Ups. Los muertos vivientes se dirigen hacia ti. ¡Luchar! No voy muy bien de vida, ¿eh? Pero bueno, algo podemos hacer. Tío, estos son tochos, ¿eh? Las dos muertos vivientes. Yo... Cómo me... Lo tengo. Yo... Tío, esto... Tío, esto... Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. no puedo Ahí está, solo esto O sea, esto era 100% secreto O sea, no era obligatorio Buena chorrada ¿Y ahora qué? ¿Me queda el despacho del director por ver? ¿Dónde está el antiguo director? El antiguo director no es el sospechoso principal ¿Dónde está? Está en su despacho, en el primer piso He dado orden de que no se deje salir Sin tener que escaparme No sabemos que está involucrado en el robo Pero podría tener una varita poderosa en su poder ¿No es una medicina peligrosa? No, le tiene miedo a la varita más que nada Aunque la haya robado no se atrevería a usarla El director fue un cerceño Pero eso no significa que se irá de rositas Y descubre eso de ti la varita Dimele inmediatamente La pantalla es una ventana de procesando un vídeo La verdad es que eso marca 002% El director suspira Vamos, dice la ventana de la silla Mirad la pantalla, veis que el número ha cambiado Ahora pone 0021 Esto se va a tomar su tiempo Sabemos que él ha robado así en una semana o así Este de ti volveré a búsqueda O sea, es el... Vale, es el vídeo de la cámara Este tengo un montón Tengo mierda como para Llenar dos estrés de inventario Si me ocurre Ya solo se me ocurren las cajas O preguntarle a la señora esta de la... Preguntarle a la señora esta Aquí había unas cajas Vamos a abrirlas Pero creo que serán ítems y tal Vea que esto ya me lo termino Aunque sea más de una hora Perteneces a la envuelta en papel Lo bueno es que te son útiles Habéis robado esto en la varita No tengo tiempo para mí No tengo tiempo para ti, jovencito Estoy muy ocupada ¿Habéis estado a los sospechos últimamente? Sí, un consejo No deja de meter las narices Donde no le llaman Ayúdame a encontrar al estudiante perdido De segundo año, ¿verdad? Ya me han contado sobre él Que sabe su desaparición Lo que sé es que es un imbécil ¿Cómo se llama? Mendus ¿Apellido? Es parte del gremio Zibli No tienen apellidos ¿Qué apariencia tiene? ¿Cómo es estudiante normal y corriente? Vale ¿Qué podría saber más de él? Sus amigos siempre están fumando en el baño Pregúntales a ellos ¿Fumando? ¿Y lo permitís? No es mi problema Mi trabajo es evitar gente indesante en la escuela En mi trabajo está prohibido Bueno, cosa curiosa En mi trabajo está prohibido fumar Pero no hay manera No hay literalmente ninguna manera De Eh Un momento Lo he dicho Que no hay ninguna manera De que les pillen Porque si tú te encierras en el baño Y te pones a fumar No te pueden abrir la puerta del baño Y no pueden Eh Decir que estás tú Porque te puedes tirar Lo digo como algo asqueroso Quiero decir A mí me parece Vomitivo que la gente fume en el baño Pero la gente que fuma en el baño Y no le pueden terminar de hacer nada Porque nadie puede A no ser que lo hagas O sea Lo hacen con el baño cerrado Y claro No te pueden No sé si por ejemplo Llegar a uno Tu jefe Y te dijera Estás jugando en el baño Y dice No, no hay pruebas Porque acabo de tirar de la cadena Con el cigarro Y no Pues hay humo Bueno, pues no No hay problema No lo sé Entonces no te pueden pillar Es imposible Pero es No, o sea Te despiden Literal te despiden Si te pillan Fugando en el baño Te despiden Pero la gente lo hace Porque no hay manera Literal de que te pillen A no ser que un día Se te abra la puerta sin querer Y te vean literalmente Fugando sentado en el baño Y te vea alguien Y diga Ah, puta Te despido Pero bueno, no No hay problema Hay trabajos de evitar Gente indeseante en la escuela ¿Alguien más que podría haberla visto? Ni idea Que eso trabaja de la mudanza de fuera ¿Por qué estás segura Que sigue por la escuela? Porque nadie puede entrar ahí Hasta localicemos la varita No, claro Yo he salido ¿Quieres algo? Tengo unas preguntas Sobre esto Estoy encargado de encontrar la varita Enhorabuena Este hemos preguntado, ¿no? ¿Los de fuera pueden saber algo? Y si no, los amigos del baño Estos no me van a hablar ¿Has visto un crío por aquí? ¿A un crío? Se llama Mendo Suido de la escuela Y puede que se haya algo importante con él En la iguja se trose violentamente No, no lo he visto Los estudiantes a veces están por aquí Se han alrededor En esta esquina donde fuman Pero no he visto a nadie Por mí en todas las cajas En la iguja se me ha masajeado el pecho del oído Haz lo que tenga Es una gana idiota ¿Que el crío se ha escondido en una caja? En la iguja se ha escondido en el camión Se han mirado las cajas Aquí no hay nadie Son solo cajas Espera, compróbase a de ahí No es que la cinta adhesiva de unas cajas se ha quitado Parece que la han abierto Mirad a los trabajadores de la mudanza Los buchos de no ser y asiente Quitas toda la basura de tu camión A ver la caja sin cinta adhesiva ¡No me delates! Un chaval escuálido Y con terror en los ojos Está sentado en la caja Tiene una túnica cubierta de migas y polvo Mendo Os imagino ¿Cómo sabes mi nombre? Y la varita de Cornelius ¿Qué varita? ¿De qué me hablas? Deja de hacerte el tonto ¿Por qué he robado la varita de Cornelius? ¡No he robado nada! El estudiante sabe la túnica Y empieza a darle la vuelta a los bolsillos No hay nada más que medio surasco de pan Estoy diciendo la verdad Es un estudiante que quiere dejar el colegio Bueno, tenía que asegurarme Venga, sal ¿Y por qué tengo que salir? ¿No me hagas volver? Mirad a los trabajadores No te están prestando atención Y no parece que hayan escuchado nada Déjame en la caja Déjame ir lejos de este sitio ¿Seguro lo has pensado bien? ¿Y a ti qué más te da? Ya es aquí dos años ¿Lo quieres tirar toda la basura? Dos años, tres ¿Qué más das? Y ni diez años serían suficientes Como para llegarse a algo en la vida ¿Y eso lo has pensado por lo menos? Claro, me va a ir a mi tío Me va a ir a encontrar trabajo Dijo que no tendría problemas Para salir adelante Vale, Mendus Allá tú Bajas la bici para ti Si no tienes la varita Me importa un camino lo que hagas Pues es un misterio menos Pero ya le hemos ayudado ¿No crees? Bueno, según el libro El chaval acaba teniendo una buena vida Ah, mira que bien ¿Y ahora qué? No me quedan más cosas ¿Le podemos hablar al... Al chavalillo? Aquí no hay nadie, ¿no? Vamos a hablar a nuestro amigo De que el chaval desapareció en esta Por si acaso Eh, ya no está nuestro amigo Se habrá ido a uno de las habitaciones No sé qué tengo que hacer Falta esto que está cerrado Pero no... No tenemos manera Va a ser aquí Pero no tengo la llave de la bodega No va a ser ahí Porque es el único sitio Dos alumnos cuchisillas en mitad del pasillo ¿Lo has oído? Han encontrado al lado de la varita Está en el ático ¿Quién era? No lo sé Creo que uno de los estudiantes Están los dos directores allá mismo ¿Has oído eso? Hay que subir rápido al ático Pero dices que es como si No te vas a llegar al final Y no sepas quién roba la varita La verdad es que has cambiado un poco La tabla con tus reacciones Así que todavía no sé cómo termina ¿Me puedes decir cómo ha llegado al ático? Los estudiantes se me gustan mirar Pues es que arreglas Luego entras en la puerta de la izquierda La puerta está afiada a la clase ¡Vamos! Y la de la bodega ¿Dónde está? O sea, solo puedes sacar los objetos Que te interesan ¿No? Los del contrato Oh, Dios mío A ver qué pegarse ¿En qué estabas pensando Pequeño imbécil? Dame la varita Ya me encargo yo Micael Vamos a calmarnos Como es un paso más en mi dirección Romperemos esta estúpida varita en dos Y así tendréis una parte cada uno Tú no espanta pájaros Dice mirándote Oye, pensaba que éramos colegas No me conoces Asevera, feiamente ¿Qué hace que conserje aquí? No soy conserje ¿Entonces qué eres? ¿Fontanero? ¿Ah, sí? ¿Has venido por el debate atascado? ¿Soy Quien se va a llevar la varita? Un escritor ¿Soy un escritor? Le dice Estiras y te arreglas de papel de la cabeza ¿Un qué? Uy, esto es pelear ¿Otro? ¿Por qué la quieres? Alguien me va a pagar mucho por ella ¡Ah! Un momento Cuando dices que te pagarán mucho por ella ¿Cuánto es mucho? Se agarra el pecho Callaos, tengo la varita Y yo decidiré qué pasa con ella Tranquilidad Pensaba decidir qué hacer con ella tranquilamente Y en silencio Pero ya que estás aquí Espera, entiendo por qué la queremos nosotros Pero ¿Por qué la quieres tú? A ti que más te da No te puedo hacer un centímetro más Vamos a calmarnos ¡Que nadie se mueva! El hombre mayor saca un revólver de su túnica Y empieza a apuntarle en todas las elecciones ¡O me devuelves la varita! Que tío idiota O te arrepentirás ¡Vaya tela! ¿De dónde has sacado una pistola? Se va las manos a la cabeza Cálmate, ¿quieres? Pensaba que no te iba a dar lo moderno, viejales ¡Dámela! Intenta alcanzar La varita sin dejar apuntar al revólver Quita la pistola Necesitas el revólver de las manos Miquel se encoge en forma refleja Porque espera que también le golpees Deja de moverme eso en la cara ¡Oye, devuélveme el arma! Miquel dobla la varita de corneiro subiendo Como para que emita un lecrujido Al mismo tiempo escuchas un ruido que hace eco en el cielo a lo lejos Todos quedáis inmóviles ¿Os pensáis que esto es una broma? Estoy harto de tus lloriqueos De tu pánico Serás Y de tu cabeza rara Se acabó la magia Ya nos dimos cuenta hace mucho Deja de aferraros a una ilusión Ya sé por qué te interesa tanto esa varita, viejo Pero es hora de dejarlo todo atrás Ten más valor Dice mirando nuevo al director Deja aferrarte al pasado Dije mirando antiguo director Y deja de mentir Te mira Últimas palabras O sonríe Te vas a arrepentir ¿Quién te crees que eres, pequeño idiota? Miquel mira al nuevo director Sé cómo te sientes Yo también quiero seguir hacia adelante No podemos encontrar una manera de hacerlo Que no siga rompiendo varitas Sonríe con una expuesta Y se gira hacia ti ¿Puedo usar tinta? Te crees que lo sabes todo Sabe la magia, ¿verdad? ¿Pero sabías que no está muerta? Recuerdes la varita Han salido de manera del cinturón Y ya desde tinta Intentando invocar una bola de fuego En el otro extremo Pero en vez de fuego a tinta Se agrama hacia el suelo ¿Qué te pretendías? Ya me he cansado Crack Hostia, me jodieron El tiempo se para Y posee los ojos Sobre la varita de Cornelius Primero en una Y luego en otra Ambas caen del cielo ¿Por qué veo dos varitas? Pero te acabas dando cuenta ¿Qué dices ahora? La mitad derecha y la izquierda Caen al suelo Los pies de Miquel El hombre mayor mira el suelo Con la boca abierta Sin poder articular palabra El nuevo director suspira Mi cabello se mira a las manos Todavía tiene restos de madera Entre los dedos Ya no hay más varita ¿Hemos fallado el trabajo? ¿Crees un ruido En su asociador que viene del cielo? No No tengo ni idea Te viene en la mente La llamada telefónica La conversación sobre Cómo eres altamente sencilla Que cometes este recado El hombre mayor cae de rodillas E intenta unir ambas partes De la varita Lo apartas con el pie Y recoges el resto de la varita ¡Dámela! El hombre mayor parece haber Perdido el juicio por completo El soñón se docerá Aumenta ¿Qué está pasando? Mira hacia el techo Tenemos que irnos El hombre mayor comienza a reír Según un poseso El ruido ahoga a su hiesa ¡Tenemos que irnos! Estoy jodidísimo, ¿verdad? ¿Me has puesto celo? Ni siquiera lo has... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me van a joder Realmente se la puedes dar Se la puedes Espera ¿Puedo cerrarlo? Tiene que haber algo Tiene que haber algo en la... ¡Uh! Había una cosa que me había puesto Este me gusta Tiene que haber algo que pueda hacer Unirla Pegarla Restablecerla Pegamento Celo ¿Hay algo? Hay que entregarlo Y ya está, ¿no? Y como no se cerra Automáticamente ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Qué tendría que haber hecho? Decir que yo era el conserje Intentar quitárselo O coincidir con algún director Bueno Me equivoqué Fracase Es lo que pasa en estos juegos Pero bueno Supongo que seguiré jugando Pero a lo mejor pillo un final mal O algo así Llevo ya dos misiones Sin completar correctamente ¡Bum! Me van a reventar Literalmente medio segundo Después En vez de hablar conmigo Al toro Dices con resignación ¿Hola? ¿En qué estabas pensando? Yo estoy borrachísimo Lo he desbloqueado Completa el libro 3 Pues lo vamos a dejar aquí Próximo día Hacemos el resto de Ahora cuando me dé el control Ahora Me dejamos aquí Un saludo Hasta la próxima Adiós